Hola amigos de La Dona Es una dona muy personal Y se trata de la estupidez personal Uno comete errores, hay que admitirlo O sea, no hay nada que hacer, uno comete errores, le pasan cosas O sea, mejor dicho, uno es un idiota Y está bien ser un idiota Yo creo que una de las expectativas más altas que uno tiene de uno mismo Es que jamás va a tener, mejor dicho, uno la expectativa que tiene es ser el tipo más inteligente Poder resolver todas las situaciones, proveer por su familia, ser el mejor novio, ser el mejor esposo Ser la mejor mamá Mejor dicho, uno tiene las grandes expectativas de uno mismo Y si no las tiene, esa es una oportunidad de filosofía, dona, buenísima Pero en general uno cree que uno puede manejar la mayoría de las situaciones a las que se enfrenta Y prefiere que le vaya bien Es como una enfermedad colombiana Estamos enfermos de positivismo Pero uno hace estupideces Por ejemplo, acabo de darme cuenta De dos estupideces al mismo tiempo, fue terrible Acabo de darme cuenta que llevo el celular sin 4G como 10 días Y me acuerdo exactamente del momento donde le quité el 4G Y me acuerdo exactamente de las 10 días pensando Oye, qué malo está internet Qué compañía tan picha tengo de telefonía Y no, era yo Yo había cambiado la configuración porque es un experimento Y ahorita que estaba revisando Estaba exactamente como lo había dejado Y yo dije, qué idiota Llevo, primero por un lado, llevo dos días quejándome de este rollo Que en vez, fíjense lo complicado que es la queja Llevo tanto tiempo acostumbrado a quejarme de esas cosas De, ah, es que esto funciona mal, esto tiene tal cosa Que no busqué una solución Me acostumbré al error Y entonces dije, ay, pues así es Eso está así, no hay nada que hacer Incluso algunas dudas por mi cabeza Era como, ah, esto no va a pasar en Estados Unidos Terrible, no se imaginan mi cabeza Uno tiene que luchar contra esa cabeza Y es terrible Y al mismo tiempo que me di cuenta de eso Me pitaron a avisarme que tenía la puerta de atrás abierta Y llevo días viendo el indicador de puerta abierta Y yo juraba que era que nuestra puerta de atrás estaba mal cerrada todo el tiempo Y sencillamente me acostumbré al error de ver el indicador en rojo Y no, no se me ocurrió revisar el resto de las puertas Solo porque me acostumbré al error Y está bien, o sea, está bien Uno es un idiota hasta en eso, ¿me entienden? Uno de verdad sufre de idiotez profunda Porque se acostumbra a los errores Se acostumbra a ver que la llave no cierra Se acostumbra a ver el papelito tirado en el piso Se acostumbra a que los tweets salen con errores Se acostumbra a que la fotografía no es tan bonita Se acostumbra a que el equipo tiene cierta maña Se acostumbra a que la gente llegue tarde Se acostumbra a no salir temprano Se acostumbra a ser grosero Y claro Que acostumbrados a ver el hueco Nos deja de preocupar Creo que es peor Cuando uno no se concentra en la dona Porque cuando ve el hueco Se acostumbra al hueco Se acostumbra al error Se acostumbra a hacer esas Pequeñas estupideces personales Que al fin y al cabo Le bajan la calidad a la entrega que uno tiene Le baja la calidad a la oportunidad Que uno tiene de hacerle el mundo Uno se acostumbra a que uno duerme lejos Uno tarde Uno se acostumbra a que los fines de semana No hace ejercicio Uno se acostumbra a que yo no soy un tipo Que sale en bicicleta Uno se acostumbra A no ser la mejor persona Que uno puede ser Uno se concentra en el hueco No en el hueco que uno tiene Casi caigo Uno se acostumbra A caer en el hueco de la dona Y cuando uno cae por el hueco de la dona Ni siquiera puede ver la dona Porque se acostumbra a que todo es hueco Y entonces Uno se vuelve mediocre Uno se vuelve mediocre En la normalidad Es normal No tener la casa limpia Es normal No lavar la losa Es normal No ser decente Es normal No hacer el esfuerzo De ser la mejor persona Que podemos ser Una nota muy personal Y un reminder Una recordación Una nota para el tuyo del futuro De que uno tiene que Estar pendiente de los errores Reportarlos Y sobre ellos construir Espero que les guste esta dona Una dona para el camino chicos Bye bye